Y a eso venimos a complacerlos esa tarde, por ahí se llama Emiguel Hernández, es de Santa Lucía y es el cinete que viene trabajando y mantener la vertical en este ejemplar llamado El Pingüino De veras mis amigos, ahí estamos con de veras con un gusto ¡Listo mis amigos! ¡Se viene la puerta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Un toro macizo! Ese cinete que está de veras agarrándole el ritmo bonito a los reparos de este ejemplar y ahí está ya desmereciendo, está desmereciendo, cuidado mi amigo y a la primera de junio ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos ya! ¡De veras a este cinete de la monta! ¡Vamos brindándole bonito el aplauso! ¡Que se oiga fuerte el aplauso! Yo les digo, no me la hagan de fleco, si no me mandan, los manda yo a enterrar Arkansas, Estados Unidos, como no y para toda la raza de la Unión Americana y más aún, para toda la gente que cooperó con este evento muchísimas gracias y ahí les enviamos los saludos, ahí los dejamos con la super voz Atención todo mundo, vámonos puerta, lo tenemos saliendo, movimientos frontales no hay cambios significativos Edgar López el que está a bordo, en lo que encuentro con este toro es algo que resulta ser pan comido ahí está el toro, todavía buscándole, todavía moviéndole entregándole una santa de movimientos el jinete ya llama a los lazadores se intenta el primero de ellos se intentó pero no fue posible vamos a ver, chafete sin esta se asegura la bajada del jinete Edgar López Atención, una vez bajando pues todo mundo, habremos de estar bien pendientes bien listos para asegurarle también el aplauso ahí anda la carrera larga, movimientos frontales lo que está reportando este ejemplar Juan H así termina señor les damos el aplauso el que viene del primero de mayo hay que darle, hay que apretarle sí señor ahí le estamos saludando con todo gusto para ustedes amigos gracias a la afición esta tarde es grande esta tarde es importante la inauguración de este lienzo charro la loma y pues aquí estamos de lujo amigos festejando tal acontecimiento saludándolos como siempre enviándoles la música enviándoles pues todo el entusiasmo que debe ser así ahí estamos en espera vamos a ver viene el turno para el jinete Victor López de primero de mayo el toro que interviene se llama capiro último de los toros que trae el cajoncito y prepárese la ganadería del lunasnito con sus toros el capricho el gimador y también el hormigón y también el toro gatillero hay que tenerlos ya disponibles y en la siguiente vuelta señores hay que estar al puro tiro se trata de Victor López de primero de mayo a lo estamos yendo a salir en este también del cajoncito se llama el capiro movimientos rítmicos adivinables lo soluciona pronto y aquí está este ejemplo ya empezando a dar su pata a torcer ahí está de esta manera logrando casi controlarlo en espera para hacer su bancada está llamando ya el amigo lanzador ahí se intentan los lazos ahí se intenta la bajada le damos fuerte el aplauso y saludos a la gente no sin Texas en el norte de Carolina saluditos toda esa raza gracias por habernos invitado los vicios tengo en la vida no son dinero ni fama dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma el hongo del buen caballo y las ancas de la nada de estas ternas que hoy están participando a don Rafa Frías enhorabuena pues ya lo sabe toda esta gente pues que es valiosa en este ambiente del jaripeo como siempre lo estamos saludando y bien pendientes aquí estamos para ver y ser testigos de lo que está pretendiendo otro siguiente geniente de la talla de Fernando Torres del puerto del vino en este ejemplar llamado el capricho para que le aplique para que le ponga para que le ponga todo se dobla vámonos la puerta se abre ahí viene hacia el frente San Colombo Toscos le pierde el equilibrio tenga mucho cuidado el toro se detiene para buena fortuna aunque le está buscando no consigue más nada ahí se intentan los lazos porque Plac ya no trae reparo no hay mucho que estarle haciendo arriba eso es todo dejamos el aplauso échale compadre el día primero empezando en 2003 en la ciudad de River en el tránsito atardecer perdido la vida un finito ahí le tocó perder su nombre en el tránsito en el tránsito la tierra tierra de grandes sin en el tránsito donde se juega la vida su padre su santo su infanta y su prometida Ya les había prometido No volver a jimentear No más dejenme les dije A mí tú pico avisar Yo les prometo papás Que nunca vuelvo a montar En el centro del corral Lorenzo pide a la banda A mí en el centro del corral Era lo que le gustaba Antes de montar su corral Con mucho gusto Atención gente Atención todo está listo Aquí lo estamos viendo en la salida Movimientos frontales No hay cambios No hay nada que represente riesgo Para este jinete Sin embargo le está trabajando bien Hasta el momento Movimientos todos ellos son frontales Ahí sigue dándole con todo Dándole con cuerda a este ejemplar Ya le batalla Y mucho cuidado Se carga El jinete Daniel Rico De Corea Tierra Nueva Trabajando todavía en este ejemplar Listo ya preparando Intentando el momento de descender El momento de bajarse De este ejemplar Ahí mantiene el agua A los cabotes Ahí cae Se quiso complicar Ahí anda el perro negro El del corrido Corre el perro negro El del corrido No vaya a quedar en el recuerdo Eso es todo Le damos el aplauso El tema Los dos vicios Al amigo Luis Baena Saludándolo con todo gusto Anel el propietario De este inmueble Les saludamos Los dos vicios El tema Que desea escuchar Para tenerlo por allí a la mano Y poderlo Con placer Ok A todo cantillero Lo lleva Ahí está Lo tenemos saliendo A toda velocidad Carrera loca La que pega este chilao Se llama Hormigón justamente El hormigón Jesús Torres Del puerto del vino El que le sostiene la lucha Pues es carrera La que estamos viendo Desafortunadamente Solamente Al estar intentando El control Con un lazo Para hacer su bajada Ayer Eso es todo Le damos el aplauso Sí señor Aunque me siento buen gallo Me pierden unas caderas Aunque con un gale fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Corrara El busque de una montura Y que no usará Y que no usará una dama Y así ya después De muerto Y si no mi alma Reclama Pero para afuera ya es de ejemplar Ya está abandonando El terreno de la acción Y las santas de la dama Están radicando Allá en la unión americana La canción de calibre 50 Javier Torres de Los Llanos Y a la familia Ávila del Paso de Los Torres Ahí estamos saludando Mi raza Viene a la siguiente Y mientras tanto Hoy es el día de la inauguración Gracias compa Luis Ahora vamos ahí Lo tenemos saliendo Y trabajando Movimientos también frontales Los que están reportando El toro gatillero Ahí está por lo pronto Juan Méndez Surtiendo efecto Hasta donde le es posible Hasta donde se le puede hacer El toro ya se detiene Para que se vaya anticipando Algunos de los lazos Ahí viene tanteando Por ahí la forma De asegurarle La bajada Este participante Juan Méndez Parece que se pega en este Perfecto Ahora sí Se logra asegurar Listo para cruzar su pierna Y listo para bajarse De esa manera Señores merecen Aplauso Allá para Miguel Ángel González Siguiente Dice Háganos el favor El tema soltero disponible De regalo De regalo caro Saludos Para la gente Padrón Padrón No lo monta No lo monta A ver Chequese Tantiese Analícese Y díganos Y díganos Parece que no se hace No se hace No se hace esta monta Se va al toro A Maiko Pérez También para José Pérez De parte de Germán Padrón Y Héctor Padrón Lo estamos saludando Enhorabuena también Dice por ahí Para A toda la raza Gracias Quienes están reportando Enhorabuena para todos Y cabrón Vámonos con música Aquí se les enviamos Esto dice Los toros poderosos También De los toros profesionales De reparo Esta tarde El Chicles Y ahí lo estaremos viendo En sus lomos A este buen amigo Jesús Morales Todo listo Mi amigo No le pierda detalle No le pierda la vista Está a punto De salir Esta monta más Jesús Morales De veras Mi amigo Ahí está Todo listo Para poder salir Ahí lo tenemos Está por ahí Tratando Todavía La puerta se abre Y ahí lo tenemos Mi amigo Un toro Que está reparando fuerte El jinete Está perdiendo Rapidito Mi amigo Vámonos Le brindando Fuerte el aplauso Al esfuerzo De este buen amigo Jesús Morales De tierra nueva Venga Alonso de Zaragoza En ese cadete Mis amigos Que rapidito Rapidito Lo está desacomodando Este dorazo De veras Mis amigos Pura lumbre Ahí lo tenemos Vamos le brindando Al aplauso Al esfuerzo Al esfuerzo De este buen amigo Para la Isbeth Montalvo Ángeles Montalvo Lucero Torres Y para las Ennecanes Ana Torriartes Deti Hernández De igual manera Al esfuerzo De este buen amigo Fernando Laredo De la gente De ojo Tiempo Súbale Atención De veras No le pierda Detalle Casito Es uno De los jinetes Que lo hemos visto Hacer bien Las cosas Acá por Santa María Y esperamos Que este día No sea Una excepción Por ahí lo tenemos Ya ese toro De veras Y Jesús Oscar Del paso De los torres Como no de veras Ahí si Me faltó alguien Disculpenos No se mira Muy bien Por ahí Este El saludo Mis amigos Por ahí Vamos invitando Se llama El jabalí El sheriff El carboncito Los siguientes ejemplares Luis López Ramón Rodríguez Y Guadalupe Ojeda De Zaragoza Los hitris Mata De la borsilla Como no Para Jaime Flores De la cañada Del cacao Como no mi amigo Con todo gusto A la raza Del cañada Del cacao Ahí le estamos saludando Mis amigos No se monta Órale pues Por ahí Si no se puede No se monta Luis Flor Se me hizo tarde Y échale la cheve Acá voy un monchezón De cheve por ahí Ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo No tienes por qué marcharte Ahora que ando contento Porque ando con lo que irá Hay que vivir el momento Mañana será otro día Súbanle todo a la música Todo listo Fuerte Con escuela charra Qué forma de caer Impresionante Le damos el aplauso Padrón 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 La gente del saucito Oscar Padrón A Eric Padrón A Eduardo Padrón La canción Chuy Mauricio La están solicitando Saludos también Para Eric Padrón De parte de Rosita Que lo quiere mucho La canción cualquiera de ella De los caciques Saludos también Para Enrique Olguine Para Miguel Para Benita A Oscar A Lalo A Eric A Eric Que lo quiere mucho Estamos ahí Para Oscar A Eric Eduardo También para sus amistades Estamos saludando En esta tarde Que va fluyendo En esta tarde Que se va reportando Viene Guadalupe Ojeda De Zaragoza En este ejemplar Llamado el carboncito Trabajando La to... Lo estamos esperando Aquí está Intentándolo El buen Guadalupe Ojeda De Villa de Zaragoza Pues es todo suyo Hacerle A jugarle A trabajarle A defenderse En el movimiento Que estará Sin lugar a duda Reportando Este toro De la talla Del carboncito Ahí está Bien maci Vamos a ver Todo listo ¡Fuerta! ¡Es el carboncito! ¡Era nomás! El jinete Ya anda La deriva Anda suelto Lo mejor que pudo pasar Es que te hayas caído De la manera lateral Le damos el aplauso Bien pendiente Para lo que pueda ejecutarse Para bien lo que pueda Realizarse En el turno Donde este jinete Francisco Arroyos Estará intentando A bordo Del que llaman Basurita Basurita Por el momento Está dando un hit Pero aquí termina De esa manera Tenemos la chance De seguirle saludando Mi raza a la gente Aquí les enviamos esto ¿Qué te rostin? Está pidiendo La chullita Todo listo ¡Fuerta! Saliendo Y cayendo De puritito Lomo Se pierde La oportunidad De este llamado Asteróide Todo listo ¡Fuerta! ¡Vaya salida! ¡Vaya torazo! ¡Mucho cuidado! Lo dejó Completamente Destanteado Ya no se acuerda Ni qué día es hoy Quedó completamente Al revés Forteado Le damos el aplauso Ya no más Nos está faltando El plateado Y luego ya nos vamos Con los demás ¿Cuál será el capitán? Por ahí le vamos Estar solicitando De modo De monta especial Al Comanche De Rancho La Cuesta El Muchacho Alegre De Rancho La Cuesta Y el 100X De Rancho La Cuesta Son todos ellos Toros de montas Especiales Ahí les enviamos El saludo A la gente De Rancho La Huerta También Don Erasmo Y todos los amigos Arreadores Que el día de hoy Por ahí de veras Les tocó trabajar Acá con nosotros Esta tarde Mis amigos Ahí el saludo También a los de Rancho La Huerta Y Rancho La Cuesta Mis amigos A toda esa raza de veras Que no se hace notar Mucho Pero de veras Su trabajo Es bien constante Por allá atrás Andar arrimando Todos y cada uno De estos ejemplares Vamos enviándole música Música bonita De Santa María De veras No se le rajaba Cualquier toro Ahí lo tenemos José Mendoza En este nuevo regreso De José Mendoza Un de veras Un quinete aguerrido Esta tarde Es el hombre de hierro Ahí lo tenemos Participando Ya pidiendo rapidito Lazo cabecero Asistencia Mis amigos Los lazadores De a caballo Ahí lo tenemos Cuidado mi amigo Está zafando la escuela Todavía manteniéndose José Mendoza Un ahí lo tenemos Vamos echándole el aplauso Que se oiga bonito Que se oiga fuerte Mis amigos Esto es José Mendoza Y sus montas de veras Ahí espectaculares Dice La canción De mi último contrabando Y saludos Para María Loredo María Flores De la caja Cómo no De la caja Michoacán Cómo no Ahí les enviamos Y les estaremos Por ahí generando La música Que nos está El Paso de San Martín Cómo no Con todo gusto Ahí les enviamos El saludo El Jarifal 15 de noviembre Cómo no Mis amigos Ahí estaremos Con la raza Del Paso de San Martín Nos vamos Con las montas especiales Ahí le estamos Solicitando A esos ejemplares El Comanche Martínez A toda la gente De la Vallecito De la Cruz Saludos La Coqueta Órale Ya están haciendo lista Cuarto de milla Ya están haciendo lista Están haciendo lista En breve Vamos a ponerle Con placer A cada uno de ustedes Por lo pronto Dejamos que se vaya Regulando Cada instrumento Del audio De igual manera Ya se vaya preparando Con usted Vamos a continuar Viene la primera Ya es el paquete De montas especiales Y dice también Allá para Las cintas de Cerdito Dice la canción Del Centenario La están solicitando Por acá de este lado Especial atención Todo el mundo Para que no la consumamos Viene el jinete Víctor Cruz En el toro Comanche Aplíquele Póngale Póngale todas las ganas Póngale todo el empeño Todo está dispuesto Para usted Vamos a ver Échale ganas Jinete Todo listo Puerta Ahí está saliendo Y cayendo Casi de manera Simultánea Cayendo jinete El toro muy superior Comanche Hoy se impone A Víctor Cruz De la primera de mayo No hablar Todo listo Puerta Aquí lo tenemos Saliendo Las puras vueltas Ahí frente al cajón Este Destacadísimo Jinete Que bien le trabaja Que bien Le empule a los toros Y aquí lo está Demostrado una vez más En este ejemplar Bien hecho Guadalupe Colunga El muchacho alegre De Rancho La Cuesta Hoy dominado De esta manera Hoy se le logra quedar Con esa facilidad relativa Este participante Guadalupe Colunga Ya de los jinetes Considerados Top 10 Los mejores que tiene El Estado Potosino Aquí de esta manera Está logrando quedarse Listo Atento para su bajada Y con esto Estamos presentando La monta número 2 La monta de las especiales La monta número 2 Y eso Merece fuerte El aplauso Si señor La monta número 3 Ya el quinete Jesús Colunga De la presa De San Agustín En el 100 X de Rancho La Cuesta Que vamos a ver ya Por ahí enseguida Para que nos tengan también Al siguiente toro Mario Atención a la puerta Todo está listo Vamos a ver ya Vamos a ver ya Puerta Que el ángel Aquila 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 Y damos fuerte Un aplauso En 200 El premito Ya se había Adelantado En 300 Con la paz Nuestro primer material discográfico Se llama La sota colorada Dice Otro La sota llegó a Criollita De triunfos seguidos Desde el sur a la frontera Chavapo estaba seguro Confiado por si él quisiera El dinero trae poder Lo mismo que causa envidia Pero como era valiente Ninguno se decidía De triunfos seguidos 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 ¡Suscríbete al canal!